¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡De antología! Escenas vibrantes. Un mar con los colores del equipo. Canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Toluca frente a Guadalajara. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Y estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Angulo. Belmonte. ¡Prueba el impacto! Logra deshacerse de ella. ¡Qué buena bola la han colocado! Gutiérrez. Vamos arrancando el partido fresquitos y espabilados. Ambos equipos sienten que es muy pronto para empezar a jugar arriesgado. Andan tentando las aguas antes de aventarse al Chapuzón. Sirve un buen pase. ¡Va el centro! ¡Cañoroso de Hernández! ¡Carambolas! ¡No puede ser! ¡La juega a la derecha! ¡Atención con esta! ¡Dispara el arco! ¡No! ¡Cómo los perdonaron! ¡Horrantia! Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0 a 0. Y lo sacan de su centro de gravedad a la fuerza. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Pilagrosamente le llega el lector balón! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Belmonte! ¡Belmonte! ¡Y va para adelante! ¡Meneces! ¡Belmonte! Un pase que termina causándole molestia al jugador. ¡Moso! La controla Beltrán. Sepúlveda. La controla González. La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Lo obligan a retroceder. ¡Hacia adelante! García. González. Beltrán. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Beltrán. Un buen pase y esta podría ser la buena. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Guzmán. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. La mueve con elegancia. La juega por abajo. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Arremete y le saca el balón. Guzmán. Y la revienta con todo. Y esa fue una atajada brillante. Sí, creo que hicieron bien al elegirlo para eso. Quiere superar a la defensa. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo que este es bravo. Le gusta encarar. Una carrera que promete por el lado derecho. González. La recibe con los brazos abiertos. Pero bueno, si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Araujo. ¡Qué buen balón! Un pase bien medido. Cortó el balón. No va más. Al descanso ha dicho el árbitro. A decir verdad, quizá este no era el partido que muchos esperaban. Ya que a pesar de todos los esfuerzos no ha caído el gol. Incluso los cracks deberían ponerse a reflexionar. Guadalajara. Sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Caray, se los hizo rápido el descanso. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Hace una jugada fantástica. Busca el pase en profundidad. No, parece que no va a llegar. Carga con todo por el flanco izquierdo. Consigue el pase. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Ruiz. Meneses. Pelota para Belmonte. Escobar. Y la pasó donde no había nadie. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Araujo. Cero a cero a un. No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso. Cuidado que esta es muy buena. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presenta muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. La tira lejos de su campo. Gutiérrez. Pero bueno, si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse. De la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. El árbitro lo ha concedido correctamente. El árbitro lo ha concedido correctamente. Escobar. Pega. Se va abriendo paso. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Gutiérrez. Pase filtrado. Esta es la buena. Avanza con todo el bravo. Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada. Araujo. Busca su delantero. Pega. La hueva a su derecha. Orrantia. Pase al hueco. ¡Qué buena bola! Un despeje, digamos, decente. Linda pelota que bien lo vio. Alvarado. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Ahora Javier Hernández. ¡Dispara! Ese fue un muy buen tiro. Qué bonos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Sí. Jugó a lo seguro. Y la recuperan sin más. Sepúlveda. Beltrán está bajo una intensa presión. A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos queden en el triunfo. Y ahora cambia de lado. Apunta el pase hacia adelante. Será de manos. Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de comunicados del banquillo. López. Se presenta con una clara muestra de decisión. Será un final frenético. Esperemos que tenga tiempo suficiente para hacer un impacto. Todo. ¡Gracias! Se va a realizar un cambio Macías Gutiérrez ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser Intenta despejar ¡Alvarado! Un pase engañoso Y no lo digo en el buen sentido Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad Para un último intento Angulo Ruiz Vamos todavía 0 a 0 Y entramos en tiempo de descuento Un pase hacia la derecha Pérez Ahí terminan los 90 minutos de fútbol Y nos vamos a los tiempos extra Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras Pero se les resisten los goles Ahora todo va a depender de las defensivas De la suerte Y del acierto de los delanteros Visiten nuestra tienda oficial El árbitro ha pitado el final de la segunda parte Con empate en el marcador Nadie logró adelantarse Así que señoras y señores ¡Hay tiempo extra! Volvemos a las hostilidades ¡Encontró una forma! Pérez Más les vale hacerlo bien y rápido Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Belmonte Envío profundo a la carrera ¡Atraviesa por aquí! Pelota para Belmonte Y va para adelante Va a toda velocidad El balón va por la izquierda La tenían muy difícil Pero se saldaron Cuando estás en desventaja numérica No puedes dudar Hay momentos que no existen Segundas oportunidades Lo hizo perfecto Señoras y señores Ese es un ejemplo De lo que no se debe hacer En un contraataque Estamos hablando De esas oportunidades Que no puedes echar por la borda Domínguez La ve y decide interceptar Eso fue sin duda deficiente Esta puede ser Creo que lo que decepciona más Es el hecho de que tenían un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor la próxima vez Y con ello Se termina la primera mitad Del tiempo extra Solo falta que cometan algún error Pero no parece nada fácil Ambos equipos han demostrado Gran firmeza en su juego Y nadie ha podido desbordar A los defensores Si usted recién llega No se perdió más que el reinicio ¡Llegó el impacto! Una tajada decidida Del portero Si, lo hizo bien Leyó bien el disparo Y lo resolvió mejor Guadalajara Tendrá su primer córner El primero que vemos En todo el partido Horrante Impresionante La grada se pone de pie Con ese desborde Parece una jugada de peligro Domínguez Será de manos Busca opciones ¿Quién se desmarca? Belmonte Lo tenía en la mira Y ahí está Señoras y señores Parece que esto va a acabar Tal y como lo vemos Domínguez López Sea lo que sea Que estén intentando No les está funcionando Nada Alvarado El movimiento es bueno Se las arregló Para hacerlo muy mal ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad Para definirlo Gutiérrez Pase filtrado Ese es un pase de calidad Llega el disparo Golazo Gol ¡Qué golazo hizo doctor! Como los dioses ¡No lo puedo creer! Se guardó lo mejor Para el final Hizo un tremendo gol Me da la impresión De que ese era parte Del plan desde el inicio Estaban buscando Un error por parte del rival Para luego mandar Hombres al contraataque En cuanto les fuera posible Y obviamente Les está funcionando ¡Ahí está el pitoso final! Guadalajara Ha resistido Se ha mantenido tenazmente A veces frenéticamente Pero al final Se llevó una victoria Muy ajustada Eres Es el mejor jugador del partido No hay nada más que decir Una gran victoria Y conozco la satisfacción Que se siente Cuando no recibe Reduce